Uh 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 DJ Justin Me dicen el triste, solo hago sufrir Y busco una salida para no morir Me dicen el triste, solo hago sufrir Y busco una salida para no morir Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo y voy llorando Y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo y voy llorando Y voy sufriendo, y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si sacarías me reina Siempre estoy hablándote de amor Para conquistar tu corazón Y que nunca te olvides que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Sentimiento de amor, un puro sentimiento A veces cuando no te puedo ver Una triste soledad cubre mi piel Te busco para decirte que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Sentimiento de amor, un puro sentimiento De mañana te vas Y yo me quedo a vivir de recuerdos Que de nada sirvió la ilusión de mi amor Para hacerte olvidar sus besos Que lo sientes por mí Que jamás tu intención fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar Que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas Pues tu amor brilla como el sol en tus ojos Y a mí me toca aceptar mi derrota Y ya no vale decir que te adoro Que aunque fue bueno tú corres a amarle Aunque él vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte Que te perdone por darme esta herida Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus hombres Veré partirse en pedazos mi historia ¿Cómo vivir si mi vida es contigo? ¿Cómo vas a dejarme? Después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero ¿Cómo pretendes que pueda olvidarte? Quiero entender pero ¿Cómo entender? Que no puedes amarme Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus sombras Veré partirse en pedazos mi historia ¿Cómo vivir si mi vida es contigo? Para ti, Selena Esperreira Estás en la mezcla con DJ Justine DJ Justine Hoy recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrá Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podrán DJ Justine Mi amor Amor, amor, amor Amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor 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 Ya tú tienes de mi vida el control Porque ya me acostumbré a tu calor Yo no puedo estar sin verte Y no quisiera perderte Oh, oh, oh Ay, amor Eres tan bonita igual que una flor Tu sonrisa tiene el brillo del sol Y yo quisiera esconderte Para solo yo quererte Oh, oh, oh Quiereme mucho, no me abandones No me dejes nunca solo Quiereme mucho, no me abandones No me dejes nunca solo Quiereme mucho, no me abandones No me dejes nunca solo Quiereme mucho, no me abandones No me dejes nunca solo Ay, amor Tú llenaste todo mi corazón Oh, oh Ya no siento que en mi vida hay dolor Oh, oh Y quiero tenerte siempre Que Dios bendiga mi suerte Oh, oh, oh Ay, amor Dime que esto nunca te da un final Oh, oh Este sueño lindo y tierno de amar Oh, oh Desde el primer día de verte Solo en ti he pensado siempre Oh, oh, oh Quiereme mucho, no me abandones No me dejes nunca solo Quiereme mucho, no me abandones No me dejes nunca solo Quiereme mucho, no me abandones No me dejes nunca solo Quiereme mucho, no me abandones No me dejes nunca solo Socarías Ferreira Socarías Ferreira No me dejes nunca solo No me dejes nunca solo No me dejes nunca solo ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Qué voy a hacer sin ella? Y no sé ¿Cómo podré olvidarla? Sabes bien que te quiero, mi amor No me dejes nunca solo No me dejes nunca solo Arráncame la vida Es mejor así Morir que estar penando Es mejor así Morir que estar llorando Morir que estar llorando El amor que yo siento por ti Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé Y no sé Arráncame la vida Si tú sientes lo mismo Arráncame 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 la vida Arráncame Arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame 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 la vida Arráncame 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 Porque no quiero vida sin ti Estás en la mezcla Con DJ Justy DJ Justy Arráncame Arrán dedans Arrán paar Arráncole Arrán angels Arrán 성공 Arrán?] Arrán 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 B Déj